Ernesto no está muerto, ni anda de parranda. Masur te comparte la dinastía que cumplió y quiere seguir cumpliendo. Gobiernos de coalición, la manzana envenenada. Rezagado sí está, pero los cálculos son que podrá recomponer y acortar distancias. Ernesto no está muerto, sigue siendo la opción más sólida del grupo duro, en todo sentido, del penismo básico. Desde una posición de mucho menos jerarquía, de la sedesola sedora de votos a la profeco casi anodina, hay una gran distancia, Ernesto busca no perder la exposición mediática. Uno que otro espacio en los medios tradicionales y la bendita internet, con sus generosas redes sociales, le bastan por ahora. Una vez cubierto, así lo estima él, el costo de la boleada más cara de su vida, Ernesto manda a decir, no estoy muerto, ni ando de parranda. Y una vez tocado el tema de la adelantada y acelerada sucesión mexiquense, José Manzur y Alfredo del Mazo Maza redoblan paso. En el mismo campo virtual que Nemer están hiperactivos. Bueno, hasta parece que ya definieron slogans iniciales de campaña. Los asesores de Pepe lanzaron en Twitter y Facebook, disfrazados de efemérides, espacios que se identifican por él. Mansur te comparte, Alfredo por su parte, apostó por las figuras de su abuelo y padre, que ya fueron gobernadores de la entidad. En sus actos, perdón, giras, se usan mantas con el texto, Dinastía del Mazo han cumplido, siguen cumpliendo y seguirán cumpliendo con la ciudadanía. Van ahí fotos de los tres personajes. Serán el transcurso de los próximos días, cuando haya información y documentación suficiente, que se comprenda el fondo y alcance de los gobiernos de coalición, figura en la que desde la clandestinidad política, el principal operador de Rubiel llevaba un año de trabajo y cabildeo. Con base en lo que se conoce, el Congreso mexiquense se autodotará de un superpoder, con el cual podrá nombrar secretarios. Lo apunté en su momento, una camisa de fuerza para el próximo gobernador. Podría ser también un incipiente paso para una alianza electoral, nunca antes vista en la entidad PRI, PAN y PRD, con un solo candidato y carteras en el gabinete para todos. Ya veremos, por esto parece manzana envenenada. Déjanos tu opinión en nuestras cuentas de Twitter o Facebook, o visítanos en nuestra página www.3pm.com.mx y nos vemos la semana que entra en 1, 2 y 3.